buenas chiquillos empezamos con la cuarta parte de Zekiró en el capítulo anterior habíamos matado al genete este con el caballo y nos dio más atributos físicos para poder seguir con la batalla y ahora tenemos mucha más vida que antes así que continuemos de una con este nuevo capítulo de Zekiró ok ok Asina es todo esto como hay muchos sujetos lo primero que vamos a hacer es matar a este dale es que me faltó algo acá si morimos acá ya se me olvidó algo así que lo vamos a hacer de una agarra de esquivar sus bolitas y nos vamos a poner acá y vamos a viajar lo es importante al templo por qué vinimos acá por qué tenemos que entregarle una la semilla a la tipa para que nos dé más acumulaciones y otra para ahora ahora el tiro con esta tipa a hablar y 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 ¿Dónde estás ahora? La ciudad de Ashina. La ciudad de la ciudad está en la ciudad. Pero... La ciudad de Ashina está cerrada. ¿De acuerdo? Yo he venido a morar las semillas. Sí. Hay cosas que han cambiado. ¿Qué cosa? ¿Qué tal? ¿Pero...? ¿Verdad? ¿Pero qué tal? Pero el clamor de Dios se puede decirte. Seguiría, ahora hay que serán. Cuando ya salvemos con el padre de Dios. ¿Es un alma de Dios? ¿A чего? Seguiría en tristeza. ¿Eres para reírse? Mr. Lucía es el poder del padre del Esposito. Es imposible Es imposible Pero es imposible Ya hemos reído muchas veces Es imposible Si hay algo que hay otra vez 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 Eh... hablar Parece que está guardando todos los diálogos Que no me ha dicho en todas las veces que no he venido Si, le vamos a entregar la semilla Consumir, si, si Ponerla acá Ok Ok Suena más extraña Eso es A la vez Así No tengo más hablar Me gustaría pedir una cosa ¿Qué vas a hacer con mi rostro? No tienes nada que decir más Nada más que decir más No es una marca de nacimiento Entonces significa que pesado N Isaac Adiós No más No más No más Ok, entonces ahora vamos a empezar Antes de eso vamos a hablar con este tipo El escultor Don viejito Don viejito escultor No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hace tres años Teletan por todo algún lugar Tenemos acá un ídolo de escultor Y lo guardamos en este Vamos a alcanzar acá Ahora tenemos, como ven, tres calabazas curativas Entre más semillas le pasamos, más calabazas vamos a tener Tenemos dos grageas, diez de estos, diez de estos Estos son como un poco chafas, así que las vamos a cambiar por este Y este por... Actíoto, venenado, esfera de misión, posesiones, revistas para obtener más objetos Y ahora vamos por este Ok Está bien, está muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por acá? Nada más 1P Así que vamos a ir bajando con cuidado Con cuidado Creo que para allá es la cosa Pero vamos a buscar por acá, a ver si tenemos algo Creo que no hay nada No, no, está todo cerrado Sí Continuamos entonces Recojar objetos, puñadas de misa Ya No era importante Hablar Es el hijo del búho Preguntar qué ocurrió Bandidos de la cima que no A ver si no Descendientes Seguimos Connistros Preguntar qué años No, no, no Hecho Me distinto Me no me cuesta Si te pide De más rotation De más Ok Ha regresado en el tiempo de 3 años Y al parecer que esta parte del juego es como un recuerdo Bálsamo hidratante para tratar de las quemaduras Esta parte no la había visto antes Ok, por acá Por acá no hay nada Algún agujerito por acá Por algo me hacen estas Estas partes abiertas No, 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 no Aquí, se había Una escama Ya, ya se me vinieron a A que me baje ¿Cómo subo acá? ¿Cómo subo? Está muerto Nada más Por acá Ya tomamos el objeto ahí Se puede pasar Te veo Y me ve Y se puede Tengo problemas mayores Así que Tengo problemas mayores Así que Por acá Por aquí No hay nada 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 así que por acá vamos a conseguir muchas cositas y ahí veo algo está bien ya, dale también hay algo ¿y tú? habla tesoro sin alguna os recompensaré con generosidad comprar objetos y con este tipo podemos venir a comprar cositas llenar agua medicinal la medicina ya está bien este tipo se le compra con escamas un monedero ligero no se le compra con dinero así que todo cuatro o uno si voy si si se los han cogido vamos a ver si lo podemos cazar a este tipo no 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 nada más por acá comprar objetos vamos a comprar una calabaza seca roja dale 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 está bien y vamos a cambiar esto por calabaza y esto se supone que vamos a cambiar esto por la calabaza intercambiarlo y aquí vamos a poner no aquí vamos a poner la gragea para dejarlo todo ordenadito bien gragea acá aquí y antídoto por quemadura y este antídoto por veneno así que tenemos todo ordenadito acá chino y resorte dale arte ninja artajo remolino ataque de combate cortante capaz de impactar contra varios enemigos a la vez con la lb rb dale o sea cubriéndote ese mismo ahí se fue bueno después podemos venir a a a pescar vamos a hacer un un pequeñito video pescando y adquiriendo esta esta escamita pero por lo menos conseguimos algo de vida pegarse al muro acá no podemos saltar vamos a agarrar tengo un nuevo escultor oye te veo viéndome miro el escultor nomás así que date vuelta por favor no te ha dado la puerta gracias gracias seguimos un nuevo ídolo del escultor del clansar y tomamos este único objeto esas que se va a hacer un pequeño bloqueo un pequeño bloqueo y en el medio creo que he estado mal estoy en el medio y hay que hacer un pequeño bloqueo hay que hacer un pequeño bloqueo Se queda pegado un poco Está bien Aquí y ahí Voy a poner para atrás Está quedando pegado un poco Ah, que se queda pegado ¿Por qué? A ver Dulce de Bucan Ya, dale ¿Por qué? ¿Por qué no se quede más pegado? No se quede más pegado Lo digo y se vuelve a hacer ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Por favor, no te quede pegado Por favor, no Por favor Vamos a bajar acá Vamos a bajar acá Gracias. Continuamos, perdónenme que se había quedado super pegado el juego, no entiendo por qué, pero parece que está bien ahora. Si se vuelve a quedar pegado, lo voy a reiniciar simplemente. Aquí encontramos unos tipos, todavía tengo puesto, se me quitó. Vamos a tomarnos un nuevo dulce acá, riqueza, y este de... no, no quería ser. Que este, dos sesiones de objetos. ¿Cuál es más hecha pelota? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? Ya está todo bien. acá dulce de anco bien 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 lo tenemos buscando por acá no tenemos nada que había acá que había visto algo por acá eso unas grageas unas ricas grageas que tenemos por acá tenemos a ti nos caímos nos caímos nada más por acá no, nada más algo que nos pueda delatar negra un pirín un pirín aquí soy lo menos silencioso y sigiloso que se puede encontrar escucho oye no 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 Venga, venga, venga Vamos a ver, que se tira dentro de esta y listo, acabamos con todos estos tipos de bálsamo hidratante cañón flamígero un cañón de hierro que escupe fuego se puede equipar en la prótesis Shinobi para convertirse en una herramienta de prótesis bien una esfera de riqueza una cragueas y tu estas ebrio amiguito, perdona te tengo que matar perdoname, pero necesito tu loot cenizas, nada más por acá y veo algo que esta haciendo acá solo, tal todo su equipo muerto todo su equipo muerto chep ¿Vamos a escuchar su conversación desde acá o no? Así no se puede Están más cerca O quizás no Vamos a ir por la parte La parte legal por acá Por acá habíamos checado Así que por acá vamos Y no se puede abrir de este lado No se puede agarrar de nada La única forma de ir es por allá Vamos a ver Entonces Voy a venir por acá Por acá, por acá, por acá ¿Quién eres tú? Hablalo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si tú no has sido Si tú no has sido ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Podrá llegar de vengarlo Señor Señor que está moribundo Tengo que ir a espiar a esos tipos aquí se puede ver lo que perdóneme, te voy a dar a su jefe, o tú eres el jefe no, no hables hay el otro que es más bonito tenemos por acá tenemos un hacha chinobí del mono saltarín es una hacha negra pesada que puede usar con los chinobis puede colocarse en una prótesis chinobí y usarse como herramienta esta tosca hacha no se puede usar tanto para cortar sino para destrozar cosas con su peso era el arma favoritada de un chinobí conocido como el mono saltarín del valle submergido pero se perdió junto a su brazo izquierdo vale, 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 tenemos dos armas nuevas chinobí vamos a terminar esto lo vamos a hacer vamos a Dulce de Gokkan vamos a abrir esta puerta que estaba cerrada antes y seguimos yo creo que en el siguiente capítulo vamos a colocar estos objetos porque o lo podemos colocar al tiro y no descansar si, vamos a hacer eso vamos a aprovechar el tiro de colocar estos objetos antes de seguir peleando antes de seguir peleando ídolo vamos a viajar a lugares importantes al templo desolado volvemos al inicio a la era actual a la luz al igual que al igual que y nos ocupa que usas al igual que 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 vamos a dar si, vamos a dar y grace vamos a dar Bueno, si es un sueño o la realidad, no sé si no hay nada de mí, no sé si no hay nada de nada. Una vez que te diré, el Señor es que te ha enseñado a la antigüedad de ti. Si te ha pensado, ¿verdad? Todo es eso. en este momento, todo lo que se ha ocurrido es lo que se ha ocurrido eso es lo que se ha ocurrido ok, vamos a dar la prótesis, equipar nueva herramienta y vamos a equipar estas dos el hacha y este ya ¿qué me va a dar ahora? enseñanza esotérica de prótesis ok tiene formas de carles ese convivio técnica de luchas para tus prótesis ok 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 eh, listo listo, listo, listo vamos a cambiar con result este este es mejor, mucho mejor que este así que este lo vamos a cambiar por este fonducto flameante no, este y con este cambiamos la herramienta en ya ¿tú tienes algo que decirme? ¿tú tienes algo que decirme? ¿tú tienes algo que decirme? ah, bueno está bien eh, vamos a conectar con el ídolo adquirir habilidades y ahí tenemos artes de prótesis corte perseguidor Permite dar un paso adelante Ejecutar corte de espada Otorga el arte chino Ataque con arpeo Ya la prótesis chino Es la combinación perfecta De este movimiento y ataque Arquivir habilidades Lo que quiero ahora Es esto Así que nos vamos a ir por este camino Yes Necesitamos esto Así que necesitamos Adquirir 4 niveles más Y nada más Nada más Viajamos A la Hacienda Ginata Este es el lugar donde Habíamos viajado antes Que se abrió como un nuevo camino A esta historia Y volvemos acá Y como no hemos descansado Están todos los enemigos No dije nada No dije absolutamente nada No dije absolutamente nada No dije absolutamente nada O sea, viajando No se me iban a recoñar O sea, viajando no se me iban a recoñar O sea, viajando no se me iban a recoñar O sea, viajando no se me iban a recoñar O sea, viajando no se me iban a recoñar O sea, viajando no se me iban a recoñar O sea, viajando no se me iban a recoñar Tengo quemaduras, así que vamos a ponerlo a usar Estaríamos listos Y vamos a tirarnos uno de estos Para la plata, para la plata, para la plata Y seguimos acá No me da el caso Por lo que dije, parece que no se cumplió Espiar Ok, pero no puede entrar así, no puede llamar así a la gente No se puede llamar así No se puede llamar así Ok, parece que es una señora que está con su marido Y estamos hablando ahí que Él quiere salir No puede No soy un ladrón No se puede llamar así 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 Ahí no ruise Tenemos algo más para acá ¿O no? ¿Qué es esto? No se puede llamar así No sé No se puede llamar así Ok, a ver Ya... con esta persona había habiado antes No, no, no. ah, no le he dicho nada la música se pone tensa de la nada que tenemos por acá? acá no hemos... venido oye, tú eres el vendedor de antes ah, por eso él dice que me recuerda el que me vio acá ya no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ok así que de acá me conoce el sujeto como como viajamos al pasado entre comillas, en un recuerdo vamos a buscar acá eh, de acá me conoce dale vale vale, 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 vale vale, 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 vale parece que no habían saltado una parte esa esa parte de allá o no que hay acá que hay acá si que eres tú no a ti no te había visto antes veamos aquí ya a usted ya lo ya lo había visto a usted si lo había visto muy ligero dale no pero esa cosa del otro lado no me había fijado nunca caerle ah, eres un pollo son pollo yo creía que eran como espectro son un montón de pollo no como no los distinguía tanto como que los veía como espectro eh me voy a tomar una grakea porque siento que me va a morir en cualquier momento por cualquier cosa que me pase un dulce de anco dale eh, ya, 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 nada más nada más que ofrecerme nada más que ofrecerme por acá tampoco se quedan puras gallinas no 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 no